Ayer tuvo lugar por la tarde el primer consejo sectorial de deportes, era la primera que se convocaba por parte del ayuntamiento y lo forman prácticamente representantes de todos los clubes deportivos, de federaciones, de AMPAs, de todas las administraciones, de los grupos políticos. Más o menos hay como unas 50-60 personas representadas, no todas asistieron el día de ayer porque no todas pudieron ir. Pero bueno, al final es un ente de reunión para sacar conclusiones de todo tipo, del mundo del deporte, para hablar del deporte de Guadalajara, de cualquier iniciativa o sugerencia que tenga cualquier persona que forme parte del mismo y así transcurrió en el día de ayer. Hubo varias intervenciones, estuvimos prácticamente dos horas hablando de todo tipo de iniciativas, sugerencias, algo que a nosotros como ayuntamiento nos viene fenomenal porque nosotros vamos lógicamente en una dirección con un plan que tenemos de trabajo que en el día de ayer se pudo explicar por parte tanto de la alcaldesa como por mi parte como concejal de deportes, pero lógicamente estamos abiertos a cualquier sugerencia de cualquier persona que forme parte del consejo y así tomamos nota de todo lo que se habló y en consecuencia sacamos conclusiones y esperamos que en el futuro entre todos podamos mejorar.